hola bueno estoy aquí porque les prometí este vídeo acerca de las hojas de pampuna que las hojas de aoyama pampuna pumpkin que son utilizadas pumpkin bladas que son utilizadas para hacer envueltos pues les quería comentar que tengo la estufa la razón por las que las quemamos es porque no sé si pueden apreciar algo dentro de las líneas de las vértebras de la hoja van a apreciar de las ramificaciones unas parecieran espinas pero es una parte bastante esperosa y lo único que vamos a hacer es pasarla así de esta forma puede ser en carbón más deliciosa cuando las hacemos en carbón pero en este caso yo las voy a pasar así suavecito para que se derrita la asperosidad y entonces me sea mucho más fácil y maleable a la hora de hacer el envuelto quería agregarles que cuando las dejo ahumar un poquito más como hice por aquí que les dejo ahumar un poquito alguna parte alguna sección de la hoja me bota un olor mucho más concentrado a la aoyama cuando quede al envuelto queda aún mucho más rico pero bueno eso va a depender de la preparación del guiso que vayan a hacer en el momento así que aquí les quería presentar qué así que esta es la técnica que se utiliza para quitar la asperosidad y